¿Por qué me ocultaste durante 20 años que mi papá estaba vivo, encerrado en la cárcel pagando por las culpas de Adolfo Altamirano? ¿Por qué me ocultaste durante 10 años que tenía un hijo? ¿Por qué carajos escribiste una carta diciendo que me había casado con mi propia hermana? ¿Por qué mierdas me sacan de la empresa después de que le dediqué toda mi vida? ¿Por qué? ¿Estoy cínico? Cinco millones de dólares, tal como lo acordamos. Ahí está toda la información del mero mero. Ya, no se preocupe, coronel. Tranquilo. Disfrute de su dinerito. De la única que nos teníamos que preocupar. Pues ya no está. Nosotros ya no tienen a quién acudir. No hay pruebas. El pueblo está sitiado. ¿Quién es? ¡Es el payo, está con Lupe! ¡Vamos! Por si no se ha dado cuenta, coronel, usted a partir de hoy está jugando en otro equipo. Así que deje de estar chingando con sus putas órdenes. Si no llegó tiempo para la conferencia de prensa, si pienses sin mí, ya sabe lo que tiene que decir, ¿qué no? Candelaria, ¿te suena? ¿De qué chingados estás hablando? Seguimos haciéndonos pendejos, ¿no? No va a ser tan fácil. Primero, te vas a chingar a López y a Robles. Lo que le pasó a Totó fue por no hacerme caso y romper las reglas. ¿Qué son las personas? ¿Cómo se llamas a los extraterrestres? Pero no son. ¿Qué? No son las personas... No son las personas... ¿Cómo se llamas a López? ¡No son las personas! ¡Gracias! ¡Gracias! Nunca había visto algo semejante A usted le inyectaron una sustancia Para cambiarle el turno de vida Y funcionó Este juego es parte del entrenamiento Desapareció el cuerpo de la niña Debido a que el cuerpo de la infante Carecía de registro Decidí entregarlo a la cúpula Mi caso es que no va a haber motivos Para que lo hagan nunca Jamás Y eso es algo que le tengo que agradecer A Gabriela Suárez Porque ella, mamá Ella sí me ha hecho un nombre Me hizo padre, mamá No, Julia No digas estupideces por el amor de Dios Una cosa es David, el niño Otra cosa es la tipeja A ver, mamá Te voy a pedir, por favor Que no te refieras así a Gabriela Jamás ¿Sabes por qué? Porque ya todo el pueblo se va a enterar Principalmente mi hermano Alejandro ¿De quién es ella? De que Gabriela Suárez es mi mujer ¿Eh? Y Alejandro Alejandro no va a poder quitarmela Como todo lo que me ha quitado, mamá En esta vida, todo Gabriela y David Son lo más importante a partir de ahora, mamá Y por ellos Por ellos soy capaz de matar ¿Me oíste? Me pasó que te tuve como hermano ¿Te parece poco? ¿Eh? Estoy harto de que te atravieses en mi camino Harto de que siempre te presentes Con estos aires de hombre perfecto Harto de que me critiques Y de que siempre me estés arrebatando Lo que me pertenece Lo que es mío Harto Harto de que me comparen contigo Y de que siempre me estén tratando Como si yo fuera la escoria De la familia Beltrán Como si yo estuviera enfermo Como si estuviera torcido Como el maldito Beltrán ¿Cómo ves? Pues Claro ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo empiezo? Híjole Necesitaría meses Para decirte La cantidad de pendejadas Jefe, jefe En verdad me tengo que ir Además Esta historia Ya me la sé de memoria Pues para que no se le olvide, mijo Jefe Te va a hacer daño Tanto odio Bueno, ya Perdón Mira, Emilio Si no estás 100% seguro De casarte No lo hagas No sabe De qué estás hablando, jefe Yo me voy a casar Con ella Porque es la mujer Perfecta A ver, señoría ¿Te puedo besar? No mames Un beso Un No, chávez Estás bien, pero Ya mi hermano Me da culo dejar ese cheque De la quincena Y dedicarme a la escritura ¿Y sabes por qué? Porque cuando estoy a punto De hacerlo Lo único que puedo pensar Es que no me quiero Volver a quedar sin lana No quiero que me pase Lo que a mi jefe, cabrón Un año más ahorrando Otro bono más y ya Eso es lo único Que puedo pensar Y así se me va la vida Prolongando Y prolongando Lo mismo te está pasando A ti, cabrón Y acepta mis peros Acepta tú los tuyos Son malos que no intentan Que los que fracasan No, no creo Sí me caló Cabrón lo de anoche Pero Yo soy un hombre de palabra Y eso me importa mucho Me tengo que casar Es tarde Nos vemos mañana Nunca es tarde, Emilio El agri murió un 15 de noviembre Del 2013 El accidente que tuvo Fue tan fuerte Que no sufrió Él lo tomó esa noche El que lo impactó El que lo impactó Sí Así que No hay que desperdiciarlo Viviendo la vida De alguien más ¿Y tú? ¿Qué opinas De los desnudos? Me gustan ¿Cómo no? Puedo apreciar Un man desnudo Me gusta la parte Del bosque No hay que desperdiciarla No hay que desperdiciarlo Se pierdiciarlo Esa es. Una muerte Esa es. No hay que desperdiciarlo Y eso es. Es. Puedes